En los capítulos anteriores hemos practicado configuraciones rítmicas de negra, silencio de negra, las dos corcheas, la corchea a tiempo y la corchea a contratiempo. Todas estas unidades rítmicas las hemos analizado como células que duran un tiempo en compases cuya unidad de tiempo es la negra y así lo hemos practicado en compás de dos negras o de dos tiempos de negra, también llamado compás de dos por cuatro. Igualmente vimos la blanca y el silencio de blanca como bloques rítmicos que tienen una duración de dos tiempos en compases cuya unidad de tiempo es la negra. Hoy veremos la síncopa. Observa estos dos compases de dos tiempos. Sabemos que el primer tiempo de cada compás es más fuerte que el resto de los tiempos. En este caso tenemos fuerte, débil y en el segundo compás igualmente fuerte, débil. De las cuatro negras las que están en el primer tiempo llevan un ligero acento respecto de las que están en la segunda parte. Unimos con una ligadura las dos negras centrales. La ligadura suma la duración de la segunda figura a la primera y se ejecutan las dos como si fueran una sola, que durará dos tiempos. En este caso la figura resultante comienza en segundo tiempo, que es débil, y pasa al primer tiempo, que es fuerte. Definimos una síncopa como una figura que comenzando en parte o fracción débil pasa a parte o fracción fuerte. Aprendámoslo. Una síncopa es una figura que comenzando en parte o fracción débil pasa a parte o fracción fuerte. Para el vídeo y repite la definición hasta aprenderla y fijarla. Una síncopa es una figura que comenzando en parte o fracción débil pasa a parte o fracción fuerte. Debemos reconocer las síncopas para acentuarlas ligeramente. La síncopa es un acento inesperado que se produce en una parte o fracción débil cuando nuestro oído lo está esperando en parte o fracción fuerte. En la descripción del vídeo tienes las partituras del ejercicio que viene a continuación. En el primer ejercicio te marcaré las síncopas con un acento para que aprendas a reconocerlas por ti mismo en el proceso de la lectura. Recuerda que debemos reconocer las síncopas para acentuarlas. Primero lo practicaremos sin metrónomo, contando en voz alta, y después lo haremos interiorizando el conteo sobre la base del metrónomo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!